Los años 2000 fueron básicamente el comienzo de una nueva era en la historia de la televisión peruana. Fue una nueva etapa en donde las cosas cambiarían, ya que los canales de televisión en esos momentos comenzaban a apostar por el contenido habitual que les generaba demasiado éxito hasta el punto de sobreexplotarlo. Aunque claro, hablo más que nada de lo que fue en sus mejores momentos. Precisamente en el año 2000 surge una nueva serie peruana que sería una de las más exitosas en la historia de la televisión y que también se convertiría en uno de los últimos éxitos más fuertes del canal Panamericana Televisión. Pero esto ya te lo contaré más adelante. Y me estoy refiriendo a Mil Oficios, un programa del cual, además de haber sido un furor más en la televisión, también dejó con un sabor amargo para toda la audiencia durante sus dos últimos años de producción. La serie en sí es buena, pero ¿cómo fue que así de repente el programa pasó del éxito al fracaso total? Esta pregunta la responderé en este video. El día de hoy en JRZ hablaré sobre el programa Mil Oficios, desde sus orígenes hasta su paso por su ascenso y por su profunda decadencia. Sin nada más que añadir, empecemos. Eran finales de los años 90 y para ese entonces el canal Panamericana Televisión aún gozaba en sintonía por su programación del momento. Justamente por aquellos años y antes del surgimiento de Mil Oficios, el director, actor y productor Efraín Aguilar había estrenado una de sus primeras producciones a modo de serie de comedia. En este caso hablo de Taxista Rarra, un programa que contaba la vida de Alfa Truman haciendo de un taxista de nombre Raúl Ramírez, quien aparte de tener una bonita familia pasa sus días trabajando siendo precisamente un típico taxista limeño conduciendo un carro tico de Daiwo color amarillo. Y en cada capítulo vive varias aventuras haciendo travesías distintas y con diferentes pasajeros. La serie le fue muy bien en su momento, sin embargo este duró solo un año y contó con tan solo 36 episodios, haciendo que muchos de los televidentes se quedaran con ganas de más programas, pero no se pudo. El caso es que luego de la culminación de Taxista Rarra, Aguilar estuvo planeando lo que sería una de sus obras maestras y para este nuevo proyecto tomó el mismo contexto del programa anterior y no de contar historias de taxistas, sino más bien en realizar episodios o historias basadas en la crisis económica y del gran nivel de desempleo que hubo en Perú en esos días. Solamente eso. Ah, y también de ponerle el protagonista a Adolfo Truman, lo que me hace pensar... ¿Chuiman verso confirmado? Bueno, siempre se ha hablado de eso en redes sociales y aunque es ficción, es muy divertido imaginárselo si fuese verdad, ¿no? Volviendo al tema, esa temática fue el génesis para la creación de Taxista Rarra y también de este nuevo proyecto, del cual, y he aquí un dato curioso, en un principio se iba a llamar El Rey del Recurseo, como la canción, que se utilizó después para el opening, pero por decisión del director del canal Ernesto Schutz. Y más que nada, para evitar el pensamiento de que el nombre hacía apología a la delincuencia, se cambió de nombre a Mil Oficios. Y de esta manera, en mayo de 2001 surge Mil Oficios, una serie que trataba de la historia de Renato Reyes, un señor viudo que era un gerente de una empresa. Todo marchaba bien hasta que lo despiden de forma imprevista, justo en el día que cumplía 15 años de trabajar en dicha empresa. Y luego del despido, para tratar de sacar adelante a su familia, quienes son sus hijos Memo y Lucía, su padre Don Simeón y su hermana Norma, decide buscar varios empleos, recurseándose con cualquier tipo de oficio que encuentre su camino. Pero eso sí, lo hace sin que su familia se entere que no tiene un trabajo fijo. Y todo esto se desarrollaba en la Quinta Ficticia de San Efraín, ubicado en Magdalena, lugar donde aparte de estar Renato y su familia, también cuenta con la presencia de agradables y simpáticos vecinos y amistades cercanas a los miembros de la familia de Renato y de los vecinos de la Quinta. Pero de los más recordados de esos personajes son Lalo, el mejor amigo de Memo, que anda enamorado de su hermana. Doña Carmen, que anda enamorada de Don Renato, pero no se anima a decirle lo que siente. Doña Olga, una versión prototipo de Doña Nelly pero más vieja y no tan interesada en La Plata, y que es la madre de Carmen. Quique, un tipo mecánico que es el Don Juan pero canchero del barrio, y probablemente el personaje más recordado tanto de su actor e intérprete, Lucho Cáceres, como de la serie en general. Lo cual también me lleva a mencionar a Janina y Carola, dos atractivas mujeres conocidas como las chicas Terremoto, que una es más astuta que la otra. Dos chicas que despertarán un poco la envidia y los celos de Norma, la hermana de Renato, ya que se enamora de Quique. Qué mala suerte de que se enamore y justo del más canchero de todos. Y luego hay relaciones un tanto tóxicas, como la de Lalo con Lucía y otros personajes. Me gustaría contar más pero no puedo porque no quiero extender el video, aparte de que la serie es muy larga y hay más cosas que si las pongo aquí ya estarían de más. Por lo que puedo comentar de todo lo que dije, resumiendo, es más o menos de lo que trata la serie. Básicamente, la supervivencia de Renato, recursionando en varios trabajos para poder sostener a toda su familia y así sacarlos adelante. Más allá de todo eso, la serie tuvo un gran éxito, convirtiéndose en los mejores programas peruanos de la década, debutando con un nivel alto de 22 puntos de rating. Algo que no se esperaba. Tal fue el éxito que tuvo el programa que incluso, al igual que otras series populares, comenzarían a sacar mercancía de todo tipo. Y también se realizaron una que otras presentaciones en vivo conocida como el Circo de Mil Oficios. Que, de igual manera, fue un rotundo éxito. Y justo en pleno apogeo, que de hecho fue semejante al nivel de popularidad de Al Fondo y Sitio, que obtendría en su momento, comenzaron con los problemas menores que, poco a poco, con el paso de las temporadas, fueron creciendo. Antes de hablar de lo que ocurrió con la serie, uno de los primeros problemas que tuvo fue por uno de los actores del elenco. Durante aquel tiempo, el reparto de actores se quejaban de Michael Fincet, quien en ese entonces estaba empezando su carrera como actor en la televisión en esa misma serie, con el personaje de Memo. Efraín Aguilar comentó que los actores exigieron que lo saquen del programa por cómo actuaba en primera instancia y en pleno rodaje. Y pues, actuaba no muy bien que digamos. Fue tanto la molestia de los actores que Aguilar simplemente se negó en sacarlo del grupo y le dio una oportunidad más, del cual fue mejorando. Este caso no fue el más importante de lo que pasó con el programa, pero entra en la lista de problemas que tuvo, en sus inicios. De resto, todo iba por buen camino hasta el estreno de la tercera temporada. En 2003, además del estreno de esta nueva temporada, hubo varios cambios en el elenco, ya que algunos actores empezaron a retirarse. Pero esto no influyó mucho, o al menos hasta unos meses después, porque llega un punto de quiebre. Ese mismo año ocurrieron los problemas administrativos y económicos dentro de Panamericana Televisión, que de igual manera, algunos de esos problemas derivaban de la filtración de los escandalosos y polémicos Vladivideos, donde se veían a muchas personas importantes, desde gerentes hasta estrellas de la televisión, siendo sobornadas por Vladimiro Montesinos para no hablar mal del gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Lo único que generó estos problemas fue que dejaron de pagar a todos sus trabajadores. Esto lo conté más a profundo en el video en el que hablo de la decadencia del canal 5, que también lo pueden ir a ver si quieren. Ahora se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con mil oficios? Pues simplemente, al ver al canal que estaba teniendo problemas por tener el mando de Panamericana, por tener la administración, se amontonan demasiadas deudas sin pagar. Y eso significó también que dejaron de pagar a todos sus trabajadores. Y hablo de directores, productores, camarógrafos, actores, literalmente a todos. Y la programación del canal se vio demasiado afectada en esta situación, ya que todos los programas del momento dejaron de ser vistos por la gente, del cual también incluyó a mil oficios. Lo primero que sucedió fue que gran parte de los actores del programa empezaron a retirarse a otros proyectos y a otros canales. Después, por los problemas con Panamericana, el coliseo a Mauta, lugar donde se grababa la serie y que también se realizaban varias producciones importantes del canal, prácticamente fue abandonado a su suerte. Y decidieron mudarse a otro espacio con una nueva escenografía. Y la justificación para este cambio fue que, al finalizar la tercera temporada, por varios movimientos telúricos, la Quinta San Efraín queda inhabitable, por lo que todos se mudan a un nuevo barrio. Y ahora se estarán preguntando, ¿qué pasó con los actores que se fueron de la serie? Pues la mayoría, como ya dije antes, se fueron a otros proyectos. Una porción del elenco se fue a Latina Televisión a crear una nueva serie llamada Habla Barrio, programa que básicamente trataba de casi lo mismo que mil oficios, solo lo que cambiando los nombres de los personajes, ya que todo, incluso hasta la personalidad, eran muy idénticos a las de la serie anterior. Por cierto, hace un par de años también hablé de este plagio en un video que lo pueden ir a ver, y se los dejo en la esquina. Resumiendo, no tuvo una buena aceptación del público y terminó siendo cancelado al poco tiempo. Mientras tanto, en mil oficios como varios actores empezaron a irse, sus personajes tuvieron que ser interpretados por otros que comenzaron a llegar a partir de esta temporada y de la siguiente, como por ejemplo, fue el personaje de Mariana, quien en un principio era interpretada por Macbeth Lugas, pero por su retirada la reemplazó Connie Chaparro. Estos cambios ocurrieron durante cuatro meses en que la serie dejó de grabarse por todos estos líos. Además, las historias de los personajes quedaron con finales inconclusos y medio incoherentes, debido a la ausencia de los actores. Y por último, para la culminación de la tercera temporada, Efraín Aguilar decide renunciar al Canal 5. Y luego de varias conversaciones, se tomó la decisión de que el programa quedara a manos de Adolfo Truman y de Guillermo Guille, un reconocido productor, director y guionista de varios programas antiguos del mismo canal. Literalmente, la serie tomó un giro de 180 grados, cambiando literalmente todo, desde la escenografía hasta lo más importante, los actores y los personajes. Con todo esto, se estrenó la cuarta temporada de la serie, integrando nuevos personajes y nuevas historias. Y al mismo tiempo, el 2004 fue el peor año de la serie. Año donde se notaría el profundo declive, o también considerado como el fin de mil oficios. Esta cuarta temporada, por todos los cambios y gracias a los problemas de ese momento con Panamericana, mil oficios, de ser uno de los programas número uno en sintonía, pasó a ser el menos visto de todos. En la cuarta temporada, el programa perdió completamente el ritmo, y el nivel de rating cayó demasiado. Además, la serie tuvo que entrar en una dura batalla, ya que en ese mismo año, se estrena en América Televisión Así es la Vida, una serie creada por el mismo Betito Aguilar, y que también está gran parte del elenco de mil oficios. Y dije dura batalla porque ambos programas compitieron en lo que respecta a preferencia del público y en nivel de rating. Al inicio, mil oficios cambió de horario para no coincidir con el de Así es la Vida, lo cual logró que aumentara unos tres puntos en lo que habían caído. Se mantuvieron así hasta que decidieron que el programa regresara a su horario habitual que era a las 8 de la noche. Una muy mala y desafortunada decisión, ya que creyeron y confiaban en que mil oficios volvería a tener éxito, pero no fue así. Y encima de todo, Así es la Vida estuvo ganando mucha más popularidad y tanta que terminó por sepultar a su serie rival. Finalmente, el programa terminó con mucho menos rating. Tres puntos para ser más específico. Y los directivos decidieron en cancelar el programa, no sin antes realizar un episodio final. Aguilar comentó, a pesar de no estar bajo el mando de mil oficios en ese momento, había planeado en realizar un episodio final. Como él dijo, un final que el público merecía, pero en que él no participaría. Él mismo expresó, no me parece meter la mano en algo en lo que ya no estoy, pero estoy de acuerdo con Adolfo Trinman en hacer un especial de dos horas. Todo depende de un buen guión. Si en Panamericana no hubiera cambiado la administración, seguiríamos allá. En dicho episodio final, se tenía planificado en hacer regresar a varios de los actores que se fueron. Pero nunca pasó porque según varios, como César Ritter y Mónica Torres, afirmaron que sus personajes ya tuvieron un final cuando se fueron de la serie. Y ahora la pregunta más importante, ¿de qué trató el último capítulo? Según algunos comentan, este episodio en especial trataba de que Don Renato decide lanzarse al Congreso de la República. Este capítulo es muy especial, ya que aparte de ser un final raro y poco visto no se encuentra disponible en internet, por lo que mucha gente nunca supo cómo concluyó con la historia. Si es que el protagonista llegó al Congreso o no. Pero por los comentarios que encontré en algunos foros y antiguas páginas, no fue un final cerrado ni digno. De repente habrá sido producto de la cancelación apresurada por parte de los directivos de Panamericana. Un caso similar que ocurrió también en Frecuencia Latina con la serie Carita de Atún. Ahora, indagando poco más por internet, se dice que existió un capítulo de esta temporada olvidada que nunca salió al aire y ese capítulo iba a tratar de otra cosa después de lo que pasó con Renato y el Congreso. Obviamente por la cancelación intempestiva, nunca se emitió. Después de mil oficios, los actores que quedaron en el programa se fueron de Panamericana y se unieron al elenco de Efraín Aguilar en Así es la Vida y en el resto de producciones similares en América Televisión que llegaron años después. Al fin y al cabo, esta serie fue una de las primeras en mostrar al público un estilo diferente a las series que se realizaban en la época. Un estilo que consistía en contar historias basadas en la coyuntura peruana de finales de la etapa más complicada de la historia del Perú, en un modo directo y realista, pero a la vez de forma entretenida. El desempleo estaba hasta las patas, pero mil oficios transformó de lo ofuscado, complicado y estresante que era esa situación, a darle un tono más divertido y cómico. Las series peruanas que había en ese entonces lo hacían, pero solo mostraban chistes, referencias o indirectas solo para el momento, y tratando de asimilarse a los programas sitcoms de Estados Unidos, cosa que también funcionaba bien, pero no lo suficiente. Mil oficios fue de esas series que adaptaban esas problemáticas y lo combinaban con la comedia y el drama, pasando incluso por momentos de suspenso. Todo con un toque de las tácticas de criollada tradicional de la propia sociedad peruana. Y esto fue muy bien estructurado gracias a la redacción de las tramas, junto con los guiones, el talento y la buena selección de los actores principales, los que gracias a su manera de actuar y la chispa que los caracterizaban, hicieron que el programa sea exitoso. Básicamente, Mil oficios era como el al fondo hay sitio de inicios de los 2000, pero sin mucha tecnología como lo hay hoy en día, ambientada en un Perú antes o incluso a punto de evolucionar y adaptarse al entonces nuevo siglo 21. Y nada más, así terminó Mil oficios, totalmente arruinado gracias a los problemas internos del propio canal que lo emitía. Un programa que un día estuvo en la cima del éxito y fue un fenómeno en la televisión peruana y que el otro día terminó siendo un completo fracaso, quedando casi en el olvido. Y por último, un saludo para Super Twins, GoWare79, Perú Series, Hombre Paloma Eliso, Renzo Guamani y también a Bruno Saldaña y Oswaldo Fierro por donarme a mi cuenta de Paypal. Y hasta aquí llegó el video, si te gustó no te vayas sin darme un like, compartir el video por todas partes y seguirme en todas mis redes sociales oficiales. Si quieres recomendarme algún tema para un próximo video, puedes hacerlo en los comentarios. Y por último, suscríbete para más contenidos de este tipo. Esto ha sido todo por hoy en JRZ y nos vemos en el siguiente video.